hola cómo están bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo un haul de walmart bien pequeñito pero no quise juntar los productos con otra tienda para hacer un haul mix porque yo creo que eran más productos y si va a ser más largo el haul mix entonces bueno voy a hacer un mini haul de walmart que espero que no esté tan mini ni tampoco que esté tan grande entonces quieren ver lo que compré en esta ocasión en la tienda walmart quédense conmigo y vamos a empezar básicamente son dos bolsas pero como ven no están tan llenas entonces bueno ya saben que yo siempre les enseño las cosas que compro en walmart no de abarrotes no del súper propiamente de comida pero siempre trato de enseñarles lo que no es el súper lo que compro de chacharitas o de maquillaje o de cuidado personal para que ustedes se den una idea de lo que hay acá por aquí les voy a poner los precios de los productos ya saben que yo siempre nos hold mix o en los halls de walmart siempre les pongo los precios por aquí de los productos y bueno lo primero que les voy a mostrar son unos productos que yo nunca compro no acostumbro comprarlos porque no los veo necesarios pero tuve un evento un poco desagradable porque me sacaron sangre y me lastimaron la vena entonces tenía yo que estarme poniendo como compresitas de alcohol para desinflamarme la vena tardé como alrededor de dos días en que se me desinflamara yo no tengo problemas con que me saquen sangre de hecho la persona que me saca sangre siempre es la misma en el hospital donde voy siempre es la misma chica tiene muy buena mano pero yo creo que ese día iba yo muy estresada o muy nerviosa y aunque no lo aparentaba pues yo creo que ese día me afectó y no se me veía la vena entonces noté como que la chica batalló mucho para encontrarme la vena y me estuvo dando golpecitos en lo que es mi vena me sacó las muestras que me tenía que sacar pero ya después noté que como que se me reventó la vena un poquito y me empezó a doler tuvimos que recurrir a comprar estas torundas de algodón que les digo que yo no las compro porque yo para todo uso los discos de algodón para desmaquillarme para todo uso esos discos pero pues esos discos son demasiado planos y yo quería algo que me hiciera compresión en lo que es la vena para que me hiciera más rápido lo que es este el efecto de que me desinflamará no sé qué me pasó les digo no creo que haya sido culpa de la chica porque ella siempre me saca la sangre y siempre 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 tiene muy buena mano pero bueno yo creo que en esa ocasión mi vena no colaboró y pues bueno compré este paquete de algodón en bolitas que nada más trae 100 piezas me va a durar una eternidad porque les digo que yo no acostumbro mucho usar este producto pero bueno lo tenía que comprar y es de la marca equator compré mi champú que es este que siempre uso no es un champú de mucho aroma no es un champú que me va a dejar el cabello hermoso de hecho creo que ni siquiera lo anuncian en la tele al menos yo no lo he visto pero es un champú que me ha quitado mucho lo que es la resequedad en el cuero cabelludo yo padecía mucho de resequedad de comezón y este champú me ha controlado bastante ese tema casi estoy segura que ese tema se me acrecenta más en invierno pero bueno ya ahorita en el invierno que se aproxima ya veremos si de verdad es así pero por lo pronto lo he estado usando constantemente ya no uso ningún otro producto de ninguna otra marca yo sé que a lo mejor este me reseca un poco el cabello pero lo que hago es que después de que me lavo el cabello y que se me seca me aplico lo que son tratamientos que no necesitan enjuague entonces yo siento que eso ha logrado que mi cabello no se maltrate tanto pero si estoy consciente de que este producto por ser grado médico no me va a embellecer el cabello sin embargo me ha gustado y lo seguiré comprando porque me gusta el resultado que he tenido no lo voy a seguir comprando y este es el celsum azul el original porque hay medicado hay con menta y hay no sé que estos que son unos ganchos para las cortinas del baño yo tengo cortinas del baño ya puestas pero tienen los ganchos típicos que trae la cortina que son los de plásticos chafas feos y quise comprar estos para que se vean un poquito más estilizados más bonitos hay de muchos diseños muy bonitos pero este es el modelo que siento que más se adecua la decoración como que siento que es un poquito más más este más sobrio como que no es tan escandaloso como que no resalta mucho pero se ven monos por el tema de los de las piedritas es piedrita obviamente de acrílico que se adecuara a todo tipo de decoración de cada época pero bueno compré éstas me encantaron y traen 12 piezas creo que es una cantidad estándar entonces bueno vamos a ver cómo se ven ya puestas que ya me muero por usarlas estos son los discos de algodón que les digo que yo siempre ocupo siempre siempre ocupo yo los compro para todo y como en esta ocasión no había de la marca quaid que es la marca que siempre compro compré estos que son de esta marca marca swiss pairs algo así me gustaron porque son son cocidos de alrededor y pues eso hace que no se despeluchen los de la marca que creo que no son cocidos pero no se despeluchan los que si se empezaron a despeluchar fueron los del dólar trillo antes los compraba y en el dólar trí pero aparte de que solamente traen 80 piezas estos traen 100 piezas o sea 20 piezas más y pues creo que un poquito más caros no me acuerdo cuánto me costaron se los voy a dejar por ahí pero pues están cocidos y pues eso me gusta más sin embargo pues yo les digo siempre ocupo para todo esto para las uñas para quitar alguna marca de en en alguna superficie para desmaquillarme para retirarme las mascarillas para todo ocupo es este es un producto que siempre siempre compro como ya pudieron haber observado en mis vídeos me corté el cabello porque me corté el cabello porque no me gusta peinarme chicas la verdad es que no me gusta peinarme no me sé peinar nunca he tenido el hábito de peinarme lo único que me hago es plancharme el cabello en esta ocasión pues si me lo me lo cepillo me lo hago de lado me lo cuido me pongo tratamientos pues si le doy su mantenimiento pero no me gusta peinarme entonces lo único que yo hago cuando me levanto me dijo mi estilista que me atiende aquí en eeuu me recomendó algo que me ha funcionado mucho desde que ya no lo estoy haciendo que es que no me agarre un chongo porque yo antes cuando traía el cabello largo me agarraba yo un chongo y siempre traía mi chongo acá el cabello bien restirado y bien el chongo bien apretado entonces eso me estaba haciendo que se me cayera más el cabello y que de las partes de aquí de las entradas o de la parte del crecimiento de aquí de alrededor de la cabeza se me estaba cayendo mucho el cabello hasta que él me preguntó que de qué manera me peinaba yo y pues él me hizo esa observación y me dijo inténtalo un tiempo intenta no usar no usar liguitas ni donas ni nada de eso y verás que el cambio y si he notado mucho mucho el cambio saben cómo me doy cuenta sobre todo porque cuando vacío el depósito de la aspiradora me doy cuenta cuando sale mucho cuando sale poco cabello y últimamente salido menos cabello siempre sale cabello porque siempre se cae el cabello pero en esta ocasión se me ha caído mucho mucho menos el cabello porque como lo tengo corto solamente con una diadema y no me pongo la diadema de manera de estirarme el cabello simplemente me la pongo así encinita sin estarme jalando el cabello y pues eso me ha ayudado muchísimo a controlar la caída sobre todo porque ya no tengo manera de agarrarme un chonguito no me da el cabello para agarrar un chonguito y eso me hace que pues no lo esté estirando el cabello entonces mi cabello de por sí siempre ha sido débil pero esos son unos tips que este chico me dio entonces les voy a comentar que a mí nunca me han gustado las diademas las he odiado siempre no sé por qué pero nunca me han gustado sin embargo ahorita cuando hago el quehacer día a día no ando con el cabello así en la cara como lo tengo ahorita y por eso opté por comprarme estas diademas que como ven están súper simples entonces esta está más ancha y esta está un poquito menos ancha y pues estas son delgaditas y pues bueno me gustaron mucho son demasiado simples y creo que salieron muy económicas y pues por eso es que las compré porque no ya no uso tanto lo que son donas o ligas para el cabello a mí me encanta el café y en esta ocasión compré estos shots estos siempre están ahí en un warm up pero no los había visto porque casi nunca compro café en esa área siempre mi café que yo consumo lo compro en el área de artículos hispanos porque compro el dolca de canela y entonces nunca pasó por lo que es el pasillo de café donde está el café de cafetera ni nada de eso porque yo lo compro en otra área pero en esa ocasión andaba yo buscando un encargo para una amiguita y encontré estos y me gustaron mucho estos no son para mí son para ella se los compré de hecho le compré más pero nada más les estoy mostrando estos este es de la marca de crispy cream y este es de otra marca que no sé cuál sea pero me encantó parecen como como si fuera un vaso de café mini esto es para añadírselo a lo que es una taza de leche se lo añades así y ya viene todo el azúcar todo el preparado todo el menjurje y me imagino que no sabe deliciosos pero pues yo no los compré para mí los compré para mi amiguita y se los voy a mandar hasta méxico compré este famosísimo aparato para sacar barros y para sacar puntos negros pues de manera donde no usemos lo que es lo que es el los dedos para no lastimar la piel este lo compré porque a mí me encanta estarle sacando los puntos negros a mi esposo y los barritos y todo eso y pues lo compré para no lastimarlo no este no dañarle tanto la piel este me costó como buena y dos dólares estuvo muy económico y pues bueno me encantó compré un descocedor porque aunque yo no soy pro en lo que es la costura ni herramientas ni nada de eso y mucho menos coso a máquina lo compré porque es muy necesario sobre todo para cuando le tengo que cambiar un botón al pantalón de mi esposo a las camisas sobre todo para la ropa de él porque pues ya ven que hay que cambiar el botón o reforzar el botón del pantalón y así compré este descocedor y me encantó porque trae su tapita está bastante grande hay unos descocedores muy pequeñitos y compré este me gustó me hubiera gustado más en azul pero pues no había de la marca quaid compré esta que son unas tijeras son tijeras para manicura pero yo las compré para recortar lo que son mis pestañas porque mis tijeras de manicura no me gusta usarlas en otra cosa más que para la manicura o para la película pero las ha tenido que usar para recortar mis pestañas y pues ya decidí comprar una especialmente para eso yo sé que puede pude haber comprado otras que no sean de este tipo así curvas pero me gustan mucho estas como trabajan así con esa forma curva y me costaron súper económicas y les repito son especialmente para mis pestañas en el área de descuentos que siempre visitó encontré estos stickers de esta marca miren estaban en estos estaban en 75 centavos de dólar esta marca que se llama pioneer woman este es una marca que maneja walmart pero he notado últimamente que la están sacando como del mercado no sé si vayan a renovar los productos pero están muy bonitos yo no los compro porque no van con la decoración de mi cocina pero están muy bonitos muy muy campiranos muy hermosos y compré estos este este stickers de etiqueta para decorar para lo que son mi área de manualidades no las compré para lo que es mi cocina porque como ven son un azul casi tirándole a verde entonces como mi cocina todo es azul no le combinan y me gustaron porque trae bastantes planillas trae en total 72 stickers me encantaron porque vienen de diferentes tamaños de dos tamaños de mediano y grande me gustaron mucho y más que estaban en descuento ya para terminar les voy a mostrar estos que son unos adhesivos de montaje estos son de la marca coman estos me encantan porque con esto no tienes que hacer hoyos y estos están garantizados para cargar hasta a media a una libra entonces para lo que yo no necesito que es para sujetar lo que es una una barra de multicontactos pues está muy bien es una barra pues pequeña creo que de tres contactos nada más y pues lo necesito porque son muy muy buenos pero les repito que van de acuerdo al peso hay unos que tienen el adhesivo más fuerte porque es para pesos más grandes lo tienes que buscar de acuerdo al peso que necesitas que cargue al principio en eso me equivoqué yo compré uno sin ver el peso que cargaban y le eché la culpa al producto dije que era chafa pero no y ya después vi que ahí especifica cuál es el peso que carga ese producto pero bueno está muy bien si ven este tipo de productos de esta marca de 3m compren no son muy buenos productos y sobre todo fíjense en el peso para el que está destinado por último les quiero mostrar unos productos que compré para mi cocina son estos productos que son en tonos azules y rojos estos estaban por el tema de verano porque pues aquí en verano acostumbran a hacer lo que son los asados las barbacoas que les dicen que son parrillas al aire libre y también estaban por el tema de los colores de el 4 de julio me encantaron porque son muy combinables con mí con mi cocina mi cocina pues es en azul y yo creo que si combinan mucho me gustó porque trae un asador trae una catsup trae un dispensador de no sé qué cosa una hamburguesa me encantaron mucho 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 trae aquí la brocheta de carne mucho mucho un jalapeño un chilito ahí y compré dos guantes porque siempre me pongo uno en cada mano cuando voy a manipular algo del horno o algo caliente siempre me pongo uno en cada mano yo sé que se compra un guante y otro de los que son toma calientes que son unos cuadritos pero yo siempre costumbro comprar dos guantes y pues compré por esos dos estos me costaron un dólar cada uno me acuerdo perfectamente y a juego compré esta toallita que es una toallita pues pues muy sencilla se siente muy económica no se siente tan corriente pero si se siente económica pero yo les digo que estas toallitas yo no las ocupo siempre pongo en la estufa una toallita de decoración y una toallita blanca para que la toallita blanca sea con la que yo me sé que las manos y esta solamente sirve para decorar es el mismo tema de los guantes me encantó esta no me acuerdo el precio pero por ahí se los pongo estaba súper chula muy bonita hasta aquí este haul de walmart del día de hoy espero que les haya gustado espero que se hayan entretenido déjenme aquí en los comentarios cuál fue su producto favorito de este haul mi producto favorito sin duda alguna creo que fueron los shots de café que compré para mi amiguita yo no los voy a disfrutar pero mi amiguita si los va a disfrutar entonces yo creo que eso eso fue mi producto favorito de este haul espero que les haya gustado espero que se hayan entretenido suscríbanse si es que aún no lo hacen y recuerden que vídeos nuevos en este canal todos los martes y todos los jueves nos vemos hasta el próximo vídeo bye